¿Qué está haciendo? ¿Qué me va a hacer de comida, Claude? Ya, ya hablo, señorita. Hágame comida, no sé. A esa grabadora no le diga nada, Claudia. Ya hablo, señorita, dile. A tonquita. No manches, señorita. No manches, decirle. ¿Cómo le dijo Irving a la teta? No, yo. No, yo que no le dije. No, ¿cómo le dijo? Ay, no me recuerdo cómo fue. La palabra, pero le dije nada. Sí, sí, es como le dijo, pero yo no me marqué nada. De cuándo. Pues sí, ¿cuántas tortitas de estilo michela para hacer? Obvio. Y Wendy se preparó esas papitas así. Papas así nomás con, ¿cómo se llama? Automatadas. Sí, eso me podía decir. Botones. ¿Sabías que van a los botones? Bye. Bye, Chandra. I don't know. No sé, papá. Le hacía falta sal. ¿Eso? A eso. ¿Ah? A eso le hizo un poquito de sal. A ver, a mí no me gusta. ¿No le gustan las papas? No. Mmm. De lo que se pierde. Pam, 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 pam. Mientras que la picha corta para comer pura grasa, yo voy a tomar un licuado verde de manzanas que voy a hacer. Ay, gran paso ni yo me la creo. ¿Será? No. Yo voy a hacer. Maruchan, ¿cómo se llama? No, no, una sopa que los bichos quieren maruchan. Uriel quiere maruchan. No, es que en el río estábamos cuando me decían que maruchan quería. No, yo voy a hacer para mí unas tortillas así fritas también. ¿Para ahí? ¿Por qué estás haciendo bula? Porque yo no estoy haciendo bula. Yo no estoy haciendo. Y voy a hacer unas alitas. Pam, 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 pam. No hay alitas. No hay, ey. No hay, ey. Ya se la llevaron, ey. Mucha ahí todas las sopas que comieron. ¿Cuál? ¿Cuál sopa? La sopa de jute. ¿Cuál? 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 ¿Tiene para dónde salir? Ay, porque ahí está. Ahí está, oye. Avívense. ¿De qué les está dando demostración, Miki? Ay. ¿Te hago unas tortillas fritas? Ah, sí. Pero te vas a esperar a que la... Con salchicha, huevo. No joda, por salchicha, dice. ¿Qué te pasó, Miki? Nada. Y la pepa se preparó esas... Esa rica, ¿cómo se llama? Papitas con huevo, miren. Papitas con huevo. Y... Bien, yo iba a tomar tortillas fritas. Uy, yo no voy a comer, entonces. Ahí está, anda. ¿Por qué? Ay, ya está en tapada. Él me dice cómo hacer, porque lo voy a soñar ahorita. Nosotros vamos a freír con Miki, con mis tortillas. No, ahorita. Yo vamos a freír tortillas con Miki. Pero yo voy a freír un huevo. Ay, eso mejor vayan a los de cocina, hermanos. Venga, porque aquí ya va a estar esto también, ve. Es una sopa que le voy a cerrar a día. Es agua, le voy a echar la sopa. Sí. Demasiado. Si me voy a enchuca para nada más, ¿se voy a la ponerme aquí? No, sí. ¿Qué, mi amor? Sí. Dos, un, dos, tres, un, dos, 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 dos. No, yo no puedo comer cena. Yo no debo de comer. Unas frutas voy a comer de las quejas. ¿Masa tiene? Sí. Un poco de maíz, dale. Una fruta va a comer. ¿Ves cuál es la fruta que hay que ver? ¿Vas a comer frutas? ¿Cuál es la fruta que hay que ver? ¿Vas a comer frutas? Dale, Miki. Va. ¿Vas a comer frutas? Saca el empiezo de pastel, hombre. Ustedes deberían tener frutas aquí para que yo esté comiendo. ¿Algo más que quieran, Miguel? ¿Ustedes no la pida? Ustedes deberían de tener a la refri de ella y anda a buscar para donde allá hay. ¿Aquí no? Ay, hija, me está aquí yo solo en agua. Agustín va a querer. La Brenda ya casi está del mismo porte que Miki va. Ay, hija, me duele. ¿Ves que sí? Ay, hija, me duele, ¿no? Uuuuuh, sí, me duele. Uuuuh, sí, me duele, ¿cuántos años? La verdad es que el problema es que cuando yo le pego, yo siempre hago de esto. Siempre estiro este brazo para atrás y entonces el porojo me duele. Estaba como de, ah, tenía cinco años. ¿De dónde va? Cinco años. Oye, tenía cinco. No, ayer, tenía que entrar a cuatro caras y no jugaba a fútbol. Oh, hija, calma. Yo mamá veía a Miki jugando, pero no voy a saber que entró el club, dice. Yo era el mejor portero que tenía cuatro caras y no jugaba a fútbol. Yo era el mejor portero que tenía cuatro caras y no jugaba a fútbol. ¿Cómo se llamaba a fútbol? Jura, hasta un trofeo que la Brenda se llevó para donde ella me lo gané yo. Jura, choco. Apostera. Ah, sí, ahí está. Ella le ha dicho que eres el hombre. No. No, 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 no. No, 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 no es el trofeo. ¿Qué? Por eso eres todos acá de burlela. ¿A vos pico así a la portero? No, no es el trofeo. Por una jugada. No, no es el trofeo. No, no es el trofeo. ¿Qué es el trofeo que usted tiene? Está todo despelucado, se me cayó y se me quebró. Este trofeo es mío porque yo me lo gané. Escúcheme. Con puro esfuerzo cuando nos vamos contra el plus. Va. Porque Peppa reventó la cabeza y entonces me pusieron a mí de portero. Va, sí, es chévere, pero ese está quebrado, niño, ese está quebrado en bodega, lo tengo, pues va. El mío no, el mío es diferente, el que yo me gané fue diferente. Ese yo me lo gané en Barra de Santiago con el equipo, cuando fuimos a jugar, ¿ok? Fuimos a una cuadrangular y ahí me gané ese trofeo. ¿Le creen, Juan? ¿Le creen, Juan? No. ¿Y usted qué viene, Chuchita? No, pero. No, pero. No, pero. No, pero, ¿qué hay? ¿Qué rica quedaron las papas? Un poquito de sal que le hizo falta, pero sí tan rica. ¿Y usted qué está comiendo, papi? Ya le dieron comer. Ah, ¿cómo se puede comer, papá, por eso de que está comiendo? Mami, ¿está no iba a comer? ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¡Órale! No, no, no se va a comer un poquito de café, papá. ¿Café? Bien. Bien. ¿Le caliento café, papá? Sí. Ok. Esa es una pre-antilidad en la comida. ¿Ese va a comer? ¿Por qué? Oye, vamos a agarrar un aire y lo vamos a poner aquí, mira. ¡Ay, la clave no es normal, papá! Para que esté rocinando, mira, no es mucho calor. ¡Incorpóratelo! ¡En el lomo, trabe! ¿Aquí atrás? ¿No sabes qué vamos a hacer? ¿Cómo dar un consejo? Vamos a meter el carro aquí, vamos a ir en la puerta y vamos a ponerle todo el aire del carro. Esta clave no es normal, papá. Todo cosas incoerentes, papá. ¿Te lo sabes? ¿Ya le eché ahí? ¿Querés más? No. Solo cosas incoerentes a la pobre. ¿Para caer esa agua ya está hirviéndome? No, no. ¿Para que esté durado o aguado? ¡Diablo! ¡Diablo, señorita! ¡Diablo, señorita! No, la yema del huevo es que usted... ¡Diablo, señorita! ¿Va a caer...? ¿Y deja un ratito más? ¿Qué va a hacer aquí, pues? Sopa de baruchán. ¿Cuánto más pasó a mí? La primera vez que yo no sabía hacer uso con baruchán. Abrir el vaso, piqui y en echarlo. ¿Qué va a hacer así? Perdón, yo me dejé que elviera que elviera que elviera. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es jugada! ¿Cómo se lo ha pagado el huevo? ¿Cómo, cómo, cómo alisa, Claudia? ¿Cómo fue? Solo lo eché y empecé a dervir. Yo contenta que ya estaba ahí y dije que iba a estar rápido. ¡Ja, ja, ja! No, no, así, así, todo. O sea, que estaba más rosa. ¿Ya no hago para el aceite? No, ya no. Ok. ¿Está caliente? Sí, jejo. Estoy notando yo. Calientísimo. Ahorita voy a echarle yo las tortillas. Bueno, y mientras tanto, yo estoy acá cocinando estas tortillitas para mí. Y me quedó papita para mí y para Caler, porque Uriel quiere sopa maruchada y se lo quiere. Así que yo voy a hacer comidita para mí y Caler. Vaya, gente, sí, aquí está ya la sopita del niño, bueno, de los dos niños. Y aquí están las tortillitas fritas que se van a comer ellos. Y ya estoy friendo más yo para mí. Ya le calenté el cafecito a mi papi. Ahorita voy a freír para mí, para Miki. Y ya, eso es todo. Así que espero les haya gustado. Se hayan relajado un ratito. Y así quedan unas ricas papas que la Pepa preparó. Ya va a estar su comidita, mi amor. Sopita maruchada. ¿Quieres papita de estas? No quiero. Va, entonces. Papita maruchada con tortillita frita y frijolito. También recién una de comer. Sí, papá. Así que nos vemos y gracias. Gracias. Si quieren ver cómo hacen estas papitas, yo les puedo hacer la receta si ustedes quieren. Pero tienen que dejar su comentario ahí para hacerles la receta de las papitas. Así, esas papitas. Así que déjenme en sus comentarios si quieren la receta. Nos vemos y cuídense.